Vísteme para mi prom es una iniciativa a través de la cual se recolectan y donan trajes de gala a jóvenes de escasos recursos para que éstas puedan asistir y disfrutar de sus bailes de graduación de escuela superior. Este año la iniciativa fue acogida por la primera dama de Cataño, Roxana Cifre, quien al ver la abundancia de trajes donados, unió a la actividad a las primeras damas de los municipios de Toalta y Toabaja. Nosotros nos tenemos que ayudar todos y Cataño lo que tenemos es una escuela pública, high school, las otras son privadas. Entonces dije, mira, estamos recibiendo tantos vestidos de tanta gente que vamos a unir a otros pueblos vecinos y pues por eso decidimos unirnos con las primeras damas y ayudarnoslos todos. La entrega de trajes y accesorios coordinada por dos jóvenes universitarias surgió en el 2012 como una respuesta a una inquietud de Dayanara Vilén. Yo solamente tengo 23 años, así que recientemente no hace tanto me gradué de escuela superior y fue cuando allí me pude dar cuenta de la necesidad tan grande que tienen las escuelas públicas de nuestro país. Y nos seguimos dando cuenta que no importa en qué pueblo estemos trabajando, la necesidad siempre existe. Como demostración de que los puertorriqueños son personas solidarias, la cantidad de trajes donados excedía la cantidad de estudiantes presentes, por lo que otra de las coordinadoras, Rachel Millán, explicó que harán con las piezas que no sean elegidas hoy. Se llevan dos trajes porque es un traje para prom y un traje para graduación, pero como quiera siempre sobran vestidos. El municipio de Cataño se va a quedar con algunos para jóvenes que tal vez no tuvieron la oportunidad de venir a la actividad porque el espacio es limitado, pero que puedan también beneficiarse y tener su traje de prom y otros van a ir a otra actividad que nosotros vamos a realizar en el municipio de Río Grande. Para las jóvenes que hoy tuvieron la oportunidad de elegir el traje que utilizarán en la noche de su senior prom, Vísteme para mi prom implica la realización de un sueño. En verdad significa mucho porque me están brindando una oportunidad que a no todas las jóvenes pueden tener y pues en verdad me siento feliz porque es un sueño que nos están dando a todas para sentirnos bien y bellas. Para Noticias 24.7, Glorinel Soto Rodríguez.